Andaba yo sin paz y bien de Satanás, más un buen día el Salvador me halló. Hundido en la maldad y lleno en la ansiedad, el gran amor de Cristo me alcanzó. Cambio con Jesucristo, como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, pues es mi fiel y consolado. Me da sin mil ascensiones, el Salvador y con canciones, le doy alabanza por su amor que es inigual. Hundido en la maldad y negra iniquidad, el gran amor de Cristo me alcanzó. Y vivo hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantar al Señor. Cambio con Jesucristo, como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, pues es mi fiel y consolado. Me da sin mil ascensiones, el Salvador y con canciones, le doy alabanza por su amor que es inigual. Te doy alabanza por su amor que es inigual. Que gusto es caminar con Jesucristo, dulce, como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, pues es mi fiel y consolado. Me da sin mil ascensiones, el Salvador y con canciones, le doy alabanza por su amor que es inigual. Te doy alabanza por su amor que es inigual.